¡Yo ya estoy preparando la comida! Sí, pues es muy difícil olvidándola. Sí, yo sé, pero si tú te lo haces un tiempo largo, es casi un año. Kimmy, no puedes hablar en tu teléfono por una vez. ¡Hasta conmigo! Nosotros fuimos al centro comercial juntas hace dos horas. ¡Hola, familia! ¡Oh, se extrañé! ¡Hola a todos! ¡Ay, Chloe! ¿Cómo te mato? ¡Ah! ¡Pienso que será el último polémico! ¡Sí, tú no te lo comieras! ¿Y yo pienso que debes comer la cirugía plástica? ¿Qué significa plástico cirugía? Sí, mamá. ¿Cuándo fue la última vez que tú te dijiste algo así? ¿A quién? Ese trasero no se poniendo más pequeño. Siempre se rían de mí. No sé por qué. Estoy en los partimos muy difíciles. ¡Hola! Por una vez, yo quiero caminar dentro de esta casa y encontrarlos llevándose bien. ¡Ay, Chloe! ¿Dónde están los niños? ¿Se piensan? ¿Están conmigo? ¡Por supuesto! ¡No! 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 ¿Sabes que yo puedo ver a mis nietos? ¿Vale? ¡Quítarlos! Pues, él es su padre y yo pienso que él es un buen padre. Yo deseo que tú aceptaras. Tan divertido como esto es. Podemos comer. Yo hice ejercicio tres veces hoy. Yo tengo hambre. No, ayúdeme para pasar hoy. Yo recuerdo como los tiempos cuando nosotros hacíamos cosas como una familia. ¿Cómo lo ves cuando vimos a las montañas? ¿Cuándo le llamas a la playa? Sí, pero eso fue cuando mamá y papá también están juntos. Para de pelear. Me están quitando el hombre. Yo tengo mucho hombre. ¿Es necesario hablar sobre eso? Yo he estado muchas semanas para ver que buena luzca en este video. Oh, el video. Oh, sí. Pásame un video. Hay el video que nosotros creemos el año pasado. No, no. Everything, bitch, man. Banjo! Póngala! This way, this way. Move the lamp. Jinise. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Sí, además, tú eres como muy vieja. No soy tan vieja. Soy el director de la familia también. Yo hago mucho trabajo y entonces yo puedo ser persona en el video. Pero las personas que quieren un Kardashian más joven, fresco y... ¿cómo yo? ¿Por qué tú borlas de mi edad todavía? Yo necesito, yo soy el único chico y tú adores todas las chicas y yo siempre desvadece. Por favor, Rob. La única vez que ella me habla es para decirme que decepcionada la hago. Por lo menos ella no te ha mentido que quién es tu papá de verdad. En serio, mamá, canta una canción nueva. ¡Paran de pelear! Tú eres el director y nosotros todavía tenemos que decidir quién va a estar en el video. Bueno, pero nosotros haremos en mi mañana. Pues yo pienso que yo estoy en el video porque yo soy muy sofisticada de nosotros. Dos niños antes de casarte, eso no te hice sofisticada. Ok, Chloe. Tú eres tan alta que no puedes ver tu cabeza en el video. Nadie sabe tu nombre. No te metas. Está bien, está bien. No, no, no. No hay idea. Nosotros debemos hacer unas competencias para decidir quién va a estar en el video. Si es una competencia de quien tiene las más horquetillas, ¿qué significa Splittance? ¡Claro que ganaría! Pues si es una competencia para ver quien la ama más o más, tú ganarías eso. Ella está obsesionada conmigo. Ella trata de vivir su vida a través de mí. Yo soy perfecta y ella no era. Pero la puedes copiar, soy supera. Oye, tengo una idea. Con curso de ortografía, eso debería ser suficiente y difícil para ustedes. Buena idea. Los mayores pueden competir en esta competencia. Entonces, Kimmy y Courtney, your friends. Vamos a empezar con algo fácil. Courtney, deleitea la palabra, desafortunadamente. D, E, Zeta. Ay, no es correcto. No. No es correcto. No es correcto. E, E, Zeta. M, E, Zeta. A... A... X? A... Dos X? ¿Sí? No, casi, casi, pero es J-U-E-O Espera, espera, yo pensé que dijiste leche Puedes contar una vez más Una vez más Ahora Ahora Yo sé Es decir De Y des Una 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 Y después Una Sí Sí ¿Qué? 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 ¿Qué hicieron trampa? ¿Qué? Te le trae una palabra correctamente Y tú, no ¿Qué? ¿Qué? Tengo una idea ¿Por qué? ¿Qué? 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 yo siempre Siempre he sido más mejor que tú en deportes. Tú sabes que te deje ganar. Yo siempre te gano cuando jugamos en mi Xbox. Un hombre siempre deja las chicas ganar, ganar. Qué falta. Yo pienso que Kim y Kourtney y Chloe competieron ahora. Sí. Vamos a ver. Tengo una idea. Sí. Sí, pues sí. Y constantemente ustedes usan tus teléfonos. Vamos a competir en una competición de blogging. Ah, sí, voy a tomar eso. No, por favor. Bien. No, me hacía la idea. Bien. 3...2...1... ¡Soy, voy a pasar de aquí! 3...2...1... ¡Infesí! Uno... Dos... ¡Tres! ¡Ay, mi uña! ¡Papá! 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 ¡Ah, como se dice! ¿Qué? ¿Por qué? Eso no es justo. Nadie quiere leer las cosas de quien escribió. No seas celosa cuando soy la estrella de el video más mejor en el mundo. ¡Papá! 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 ¡Ahhh! ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No está respirando. Oh, espera. ¡Ay, todavía no está respirando! ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué dice eso? Rob! Es Rob, porque él estaba en la mesa y no le importó. Tenía hombre. Fue Courtney. Porque mamá no le gustaba su novio. Scott. Yo pienso que es Kim porque ella ganamos todo. No. También pienso que es Kim porque la mamá amaba Kim most y muchos. Y no me gusta Kim. No. Él fue tú. Porque tú estás celosa de mí. Obviamente. Porque todos están. Y también. Y también porque. Estás. Estás enojada con nuestra madre por no sabiendo quién es tu padre. Luis. Luis. ¿Quién es? ¿Eres Rob? Eres tú. ¿Es Courtney? ¿Soy yo? ¿Era Chloe? ¿Era Chloe? ¿Era Chloe? ¿Era Chloe? ¿Era Chloe? ¿Era Chloe? ¡Woo! ¡Porque mi madre ganando nuestro padre! Y... ...y... ...y...